Pues la clima es un poco diferente. Australia llueve dos días al año. No te gusta mucho, ¿no? Eso que llueve aquí y hagas dos días. Pero hay unas cosas malas con buenas. Aquí hay unas cosas muy buenas. En plan, la comida es excepcional. No puedes ni decir, no hay competición. En Australia, en Euskadi, no puedes coger una chuleta como tienes aquí al lado, en un restaurante. Nunca. ¿Usáis lo de qué tienes? En plan, la temporada. Sí, eso es, que me gusta mucho. En plan, los tomates, el mes pasado eran la temporada de tomates y ponen un bonito con tomates. Está riquísima, riquísima. No puedes hacerlo mejor. Eres experto ya. Cosas tan fáciles y hacéis... Perfecto. A mí me gusta. No complicáis las cosas. Chuleta con pimientos. Bonita con tomate. Ya está. Está perfecto.